El IGAC Territorial Nariño-Putumayo retomará el programa de producción cartográfica escala 1.25.000. 171 municipios están dentro del Plan Nacional Impuesto para el IGAC Nacional. Producir cartografía de 750.000 hectáreas que hacen falta de Nariño en este año. Este proyecto, la idea es que a través de imágenes satelitales, elaborar la cartografía, imágenes que fueron tomadas con radares, con satélites que fue adquirido, son versión 2017, o sea, son modernas, y con una capacidad para que la nube sea menor del 10%, o sea, que quiere decir que no vamos a tener esos problemas por nubeosidad de ver los trazados, los linderos o los límites. Y la idea es que con el apoyo de la subrección de geografía y cartografía, tener esta información. Los terrenos ya están delimitados, manifiesta el directivo. En Nariño no teníamos cartografía, es en los límites con el Ecuador. Una parte de la cordillera y una parte de lo que es el cinturón o el cordón del Pacífico. Esos municipios son los que vamos a elaborar la cartografía. Va a venir una segunda fase, que es la actualización de esa cartografía, que ya al tener imágenes satelitales nuevas tendremos que actualizarla. Existe un plan nacional de cartografía que busca ser cumplido por parte de la territorial. Además, que estos elementos serán insumo para la garantía de los procesos de tierras pactados en el Acuerdo para el Postconflicto, el Catastro Multipropósito y los planes de ordenamiento territorial de los municipios.